Bienvenidos a este nuevo segmento, les saluda Marcin Pozo y les estaré presentando las noticias más relevantes de la semana a nivel nacional en 60 segundos. Representantes del gobierno de Nicaragua expresaron que no permitirán el ingreso a Uber en vista de que el sector de los taxistas se opone. Se realizó taller de inducción a diputados de la Asamblea Nacional. Asociación Transportistas Nicaragüenses sugieren reforma a la Ley 431 ante la Asamblea Nacional para que se reduzcan las multas y se revisen las señales de tránsito. Revista Nicaragua Turismo e Inversión lanzó tres libros digitales que promueven la ruta colonial y de los volcanes, la ruta del café y la ruta del surf, para todos dispositivos Apple. Se dictaminó acuerdo comercial entre Ecuador y Nicaragua. Comerciantes de cebolla denuncian contrabando de este producto. El 98% de los estudiantes que aplicaron el examen de admisión de la UNAM aprobaron. Congregaciones evangélicas lanzan campañas para reducir muertes por accidentes de tránsito. Relanzan la campaña Hogar Seguro Cliente Seguro para sensibilizar, educar y capacitar a la población en general con recomendaciones que promuevan el manejo y buen uso de los cilindros. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana en 60 segundos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!